Una vez más, a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre el tema de emprendimiento y por eso está con nosotros el ingeniero Edwin Ojeda, quien es director del programa Emprende de Eliesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Rafael, buenos días. También está con nosotros la licenciada Danalit Samayoa, quien es directora de la empresa Pago Flash, ya que vamos a tocar un tema práctico referido a este tema del plan de negocio, el plan de negocio y su importancia en todo emprendimiento. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido Edwin? Mira, generalmente existe la confusión entre el plan de negocio y el modelo de negocio. El modelo de negocio es la lógica, cómo la empresa se gana el dinero. Y el plan de negocio es el documento en el cual se plasma esa lógica y también se plasma aspectos como mercadeo, finanzas, empresas y digamos las áreas funcionales. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe realizar un emprendedor para conformar ese plan de negocio, ese business plan? El business plan, el primer paso sería que la persona esté clara por qué quiere emprender. Que reconozcan sus fortalezas y de verdad cuál es su propuesta de valor. Una idea muy general, muy incipiente al principio, pero sería bueno que esa persona estuviera clara cuál es su propuesta de valor o qué problemas quiere atacar. En el caso específico de Pago Flash, Danalit, ¿qué puedes decirnos en cuanto a tu plan de negocio? ¿Cómo lo iniciaste? Sí, bueno, yo inicié primero que todo. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros iniciamos justamente a través de Emprende en el IESA. Tuvimos la oportunidad de sentarnos y planificar semana a semana cada una de las partes, digamos, que maneja un plan de negocio. Y fue fundamental. Realmente se ha convertido en nuestra herramienta de ventas todos los días y en la estrategia de alguna forma que nos lleva al camino hacia donde queremos ir. Entonces, completamente importante el tema del plan de negocios. Pero ese plan de negocio tiene también el tema, por ejemplo, del flujo de caja. Ventas, gastos, inversiones. Sí. La idea es que el emprendedor elabore una proyección por lo menos a tres años de su desempeño financiero. Ojo, no, el plan de negocio no es una camisa de fuerza, no es algo estática, no está escrito en piedra. Como lo dijo Danalit, es una, digamos, una hoja de ruta. Es una guía que le permitirá al emprendedor focalizarse. Si tuvieras que asignarle, y la pregunta es para ambos, un porcentaje al plan de negocios dentro del plan general de un emprendimiento, ¿qué porcentaje le asignarían? Bueno, yo he llegado a leer cifras incluso de que el 50%, o sea, que hay un 50% más de éxito en aquellos emprendimientos que tienen un plan de negocios en los que no lo tienen. Entonces, yo diría que, mira, 70% importante, el camino hacia donde vas a ir. Por lo menos el 50%. Por lo menos el 50%. Ahora, un emprendedor que nos esté oyendo en este momento, ¿cómo puede Emprende, allá en el IESA, ayudar a ese emprendedor en este plan de negocios? Que hable la emprendedora. ¿Cómo te fue Emprende de el IESA? Sí, bueno, espectacular, porque primero tienes la oportunidad de seleccionar esa idea que tienes definida para trabajar. Luego, en cada uno de los módulos tienes diferentes tareas, además del soporte, digamos, en Internet, con profesores, obviamente, pues, del IESA, que tienen toda esta información. Y en tu casa, en el tiempo que tienes disponible, pues, te sientas a crear y hacer la investigación, y el resultado simplemente en ocho semanas es una estructura completa de hacia dónde puedes ir como emprendedor al siguiente paso ya. Ahora, Danali, dinos cómo le ha ido a Pago Flash. ¿Cómo le fue a tu empresa ese emprendimiento, esa empresa que has construido junto a Emprende de el IESA? Bueno, mira, no podríamos estar más felices. Nosotros llegamos a Emprende con una idea de una empresa. Hoy es una empresa conformada que está funcionando en el mercado. Tenemos poco tiempo, pero que ya se está escuchando bastante sobre ella. Es una solución que ha tenido alguna resonancia en los medios. Y nosotros, bueno, no podríamos estar más felices de haber contado, digamos, con el apoyo de este programa. Ay, tú querías agregar algo. El equipo de Danali, ella fue la integrante de la primera corte de Emprende. Y ya un año después tiene su empresa, consiguió financiamiento, está en ruedas de inversiones, está sonando, tiene importantes clientes. De verdad que ha sido un caso muy exitoso. Bueno, lo felicitamos, felicitamos a Pago Flash y a, por supuesto, Emprende por esta excelente iniciativa que da frutos. Muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Ustedes, amigos, continúen aquí en Gerencia para Todos.